Es violencia de género, responde la gobernadora de Sonora a las críticas por la boda de su hija. Tras las críticas por la boda de su hija, la cual se celebró el pasado sábado con 1.400 personas, la gobernadora de Sonora se dijo víctima de violencia de género e inscribió el escándalo como parte de una campaña ociosa por el proceso electoral en curso. En redes se criticó el vestuario de la gobernadora, que habrían asistido 1.400 personas sin los cuidados que exige la pandemia de COVID-19. No obstante, ella calificó de burdas mentiras que se tejen en los desvaríos de mentes perversas, machistas y discriminatorias. Las críticas que se hicieron a la fiesta familiar, hoy una vez más casualmente en medio de un proceso electoral y justo un día después de que firmamos a nivel nacional el Pacto por la Democracia, donde nos comprometemos a promover campañas electorales limpias, de altura y de respeto, soy sujeta de esa misma violencia, que basada en medias verdades y mentiras completas, como suele ser la violencia de género, pretende dañarme en lo personal y en lo profesional, dice como parte del comunicado. Continúa, pero esta vez fueron más allá y no solo me dañan a mí, sino a lo más preciado que una mujer puede tener, su familia, sus hijos. Creen que así nos van a doblar, pierden su tiempo, no saben que el temple se hereda. La gobernadora señala que no va a enumerar cada uno de los absurdos e insultos que se dijeron en torno a la boda de su hija Claudia Torres. Con información de Proceso Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. ¡Gracias! ¡Gracias!